¿Qué tal amigas y amigos? La semana número 3 de abril del 2021 acaba de pasar y quiero compartir con ustedes los mejores plugins gratuitos, las mejores ofertas y descuentos en herramientas de producción musical, también los mejores giveaways y concursos, sorteos que me encontré en esa semana. Creo que muchas de estas herramientas pueden ayudarte en tu creación de música, todos los enlaces de esto van a estar abajo en la descripción y no te olvides de checar también las estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los mini capítulos del video. Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com, el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas de producción musical y guitarra. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de ir al contenido del video me gustaría invitarte a mi página web AmnerHunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes, tengo un par de libros PDF, uno para productores musicales, el otro para guitarristas, tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins, super paquetes de impulsos de guitarra, también mi plantilla y flujo de trabajo de mezcla en Cubase. Y no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito de producción musical y guitarra. Sin más, vamos al contenido. La compañía Kratos está regalando por este mes de abril una nueva librería de sonidos, sonidos espaciales, Space Travel Sounds. Por aquí abajo vienen las categorías distintas. Para conseguirlos muy rápido simplemente pones tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico aquí y te va a estar llegando directamente el link de descarga. La compañía Ocean Swift está regalando muchos de sus sintetizadores y sample packs o paquetes de sonidos. Cabe destacar que estos instrumentos virtuales son únicamente para Windows. Por acá abajo tienes los productos, muchos de ellos están gratis, suenan genial. La verdad ya estuve probando algunos de estos instrumentos virtuales, sintetizadores, pianos, etc. Simplemente te vas a cada uno de ellos, va a haber un botón que dice Download y ya puedes estar descargando. Si te fijas aquí están las categorías, sample packs, herramientas, instrumentos virtuales, VSTi. La compañía Alive Loops está regalando tres librerías paquetes de sonidos. Como puedes ver aquí, sonidos psicodélicos, Dry Towels y sonidos Oshentas Grunge Funk. Para descargarlos simplemente le das clic en cualquiera de ellos, te lleva a esta página donde lo agregas a la tarjeta, haces tu cuenta, llenas tu información y ya te van a estar dando acceso a la descarga directa. La compañía Decent Samples ya ha tenido por algún tiempo este Decent Sampler Plugin, un instrumento virtual de sampler que te permite organizar y crear música con librerías de sonidos, sample packs, etc. Acaban de actualizar a su versión 1.0, está disponible para Mac y para Windows, como puedes ver aquí, estas eran las previas versiones. Aquí puedes ver las cosas que mejoraron para la versión 1.0, incluso la 1.01 también ya disponible para Linux. Entonces simplemente le das clic aquí en estos botones y ya puedes descargarla para tu plataforma. La compañía Pure Magnetic está regalando el Fragment, este es un looper de fluctuación dual. Te permite hacer algunas cosas bastante interesantes como cambiar el pitch o la tonalidad, sonidos de modulaciones, entre otras cosas que puedes hacer a cualquier instrumento. Para descargar este plugin tienes que irte a Bandcamp donde tienes que descargar este álbum musical. Aquí le pones en Byte Digital Album, le pones cero aquí, lo puedes descargar hasta tu computadora llenando la información con tu correo electrónico. Vas a obtener este álbum digital de música y también vas a estar obteniendo el plugin Fragment. La compañía Analog Obsession sacó un nuevo ecualizador, el G395A. Es un ecualizador clásico de tres bandas. Parece ser que está basado en un equipo de los 70s, por aquí vienen algunas de sus especificaciones. Está disponible para Mac y para Windows, únicamente para sistemas de 64 bits. Y en cualquiera de estos botones ya tienes acceso a la descarga. La compañía ShoutDSP puso aquí en la compañía Plugin Boutique el ShoutFazer. Para obtenerlo lo agregas aquí donde dice Add to My Downloads, lo agregas a tus descargas, haces una cuenta o ingresas con tu cuenta en Plugin Boutique y ya puedes estar descargando este plugin de Fazer. La compañía Berklee College of Music está regalando por un tiempo limitado un curso que se llama Music for Wellness. Un curso en el que te enseñan cómo manejar la música, cómo vivirla, cómo explorar las posibilidades dentro de la música, cómo estar bien también mentalmente en este ámbito musical. Un método de salud musical más que nada, por así decirlo. Le pones aquí donde dice inscríbete gratis y te va a llevar a un apartado donde llenas con tu información o usas tus redes sociales para tener acceso a este curso. La compañía Resonance Sounds está regalando 1.5 GB en una librería de loops y samples. Vienen loops de batería, loops de bajos, arpegiadores, entre otras cosas. Para descargar este super paquete simplemente le das clic en este botón verde. Te va a llevar a otra parte de la página donde aquí le das clic y directamente empieza la descarga. La compañía GVST, una compañía que hace mucho sacó plugins al mercado de manera gratuita. Estos plugins que son de diferentes tipos, ecualizadores, compresores, filtros, limitadores, delays, efectos, entre otras cosas. Todos estos que ves en esta lista ya están disponibles para Mac. Solamente estaban disponibles para Windows y ya hicieron este cruce de plataformas en el que ya están disponibles para Mac. Simplemente le das clic en cualquiera uno de ellos. Te pones Download. Como ves ya puedes descargar los archivos en Windows, Mac e incluso Linux también. Aquí en la compañía Plugin Boutique hace un par de semanas les dije del plugin gratuito que puedes obtener en la compra de cualquier cosa, por más mínima que sea. De hecho yo tengo un video en el que muestro cómo usar este plugin Levels de Mastering the Mix. Te enseño cómo tener algunas cosas muy, muy económicas, muy baratas de solamente 5 dólares para obtener este plugin de 49 euros. Agregaron un nuevo plugin a esta oferta. En la compra de cualquier cosa aquí en Plugin Boutique también puedes tener el Sonable Balancer de la compañía Focusrite. No nomás es el plugin Levels el que puedes conseguir en cualquier compra, sino el Sonable también. Voy a dejar por aquí el enlace donde te muestro esta herramienta Levels para mejorar tus mezclas y másterings. También en unos días voy a estar lanzando cómo resolver problemas con esto. La compañía Nevo Studios sacó un paquete de impulsos de respuesta de Reverb de esta máquina de Reverb legendaria, la EMT140. Una máquina histórica que fue inventada en 1957 y fue puesta en estéreo en 1961. Tienes algunos archivos de alta calidad en formato WAV como formas de impulsos de respuesta que puedes usar en algún cargador de impulsos para obtener increíbles sonidos de Reverb. Aquí puedes escuchar algunos ejemplos de esto. Como ven aquí vale $9.99. Por todo el mes de abril va a ser válido un código para bajar este precio a cero. Lo agregas a la tarjeta y la parte en la que te pida un código cupón copias y pegas el código que te voy a dejar abajo en la descripción. La compañía Samples But Happy está regalando una librería con algunos sonidos de alta calidad, unos samples loops de baterías extrañas y algunos de sintetizadores también. Aquí puedes checar algunos ejemplos de cómo se oye. Estos son archivos en formato WAV de alta calidad y para descargarlos simplemente le pones aquí agregar a la tarjeta. Te va a pedir que tengas la información aquí y que hagas tu cuenta y ya tienes acceso a la descarga. Esta compañía Dissiness Records está regalando también un paquete de loops y samples volumen 1. Se llama Breakbeat Essentials y aquí tienes los loops y diferentes tipos de categorías que obtienes. Tienes voces, tienes midis, tienes pianos, etc. Y para descargarlos simplemente le pones en este botón rojo, te va a pedir tu correo y ya vas a tener acceso a la descarga. La compañía Soundmagic sacó la versión 5.0. Está increíble, ya lo descargué, estuve probándolo también. Está disponible para Windows, para Mac también en 32 y 64 bits. Este instrumento virtual recrea los sonidos del Yamaha C7 Concert Grand. Para descargarlo simplemente le das clic aquí en este botón azul y empieza la descarga automáticamente. La compañía Anwida Soft está regalando este plugin de Reverb llamado Espacio Light. Por lo pronto solamente está disponible para Mac, pero dicen que para Windows va a salir muy pronto la primera versión también de este plugin. Muy minimalista, muy simple, pero vale la pena checarlo. Aquí en la página Sonic Couture están regalando dos librerías, instrumentos virtuales para Contact. El Music Boxes, el Tape Coir. Si eres un usuario de Contact puedes tener acceso a esto. Simplemente le das clic donde dice Download aquí en este botón. Te va a pedir que llenes tu información para hacer una nueva cuenta o si ya tienes una cuenta ingresas con ella y ya tienes acceso a la descarga. Me encontré con este paquete de impulsos de guitarra llamado Eminence Pack del canal de YouTube Brothers in Metal. Aquí están poniendo lo que usaron para la creación de estos impulsos de guitarra. Aquí en la descripción del video vas a obtener un enlace a Google Drive y ya vas a tener acceso a la descarga de este paquete de impulsos. La compañía Samp Live sacó un nuevo paquete aquí en su página web de Loops, Breaks, One Shots. O sea, un paquete de sonidos de alta calidad de samples. Incluyen baterías, bajos, guitarras, pianos, etc. Para descargarlo simplemente le das clic en este botón morado. Te va a pedir tu correo y ya vas a estar teniendo acceso a la descarga. La compañía Sound Gym sacó un entrenamiento gratuito para tus oídos en el que mediante unas pruebas, unos exámenes, unos test. Que tienen aquí muy entretenidos, la verdad. Puedes entrenar tus oídos con un ecualizador. Este pequeño curso de entrenamiento de tus oídos es gratuito. Simplemente le das clic aquí donde dice Start Your EQ Training Session. Empiezas tu entrenamiento de la sesión y te va a permitir entrenar tu oído al tratar de replicar curvas de ecualización, por ejemplo. Entonces terminas uno y te lleva a otro ejercicio y a otro ejercicio. Te haces una cuenta gratuita y tienes acceso a algunos ejercicios más. Bastante interesante este curso de entrenamiento de oído. Aquí en la compañía Reverb están regalando una librería de sonidos de alta calidad de samples del sintetizador Casio CZ1000. Son sonidos de alta calidad en formato Wave. Aquí está lo que incluye el paquete. Para descargarlo simplemente le das clic donde dice Download VR Reverb. Haces tu cuenta o ingresas con tu cuenta aquí. Puedes entrar también con tu Facebook y ya tienes acceso a esta descarga. Algunos paquetes y librerías de samples está regalando la compañía Zymatics aquí en su página web. Este es gratuito. Este Lo-Fi también es gratuito. Son sonidos 100% libres de derechos de autor todos estos. Para acceder a la descarga simplemente le das clic en cualquiera uno de ellos y das clic en este botón azul. Se agregan los productos a tu tarjeta y ya puedes aquí hacer Checkout como si estuvieras comprándolo. Ingresas tu información, tu correo, etc. y ya tienes acceso a la descarga. El reconocido y aclamado sintetizador Surge acaba de tener su última actualización a la versión 1.9. Es un sintetizador híbrido disponible para Mac, para Windows, para Linux en 32 y 64 bits. Sintetizador con amplia variedad de sonidos, presets y muchas opciones. Simplemente le das clic en cualquiera de estos botones y empieza la descarga automáticamente. No tienes que hacerte cuenta ni nada por el estilo. La compañía ICAM Multimedia está regalando otros presets para usuarios de Amplitube 5. En esta ocasión le toca al genial guitarrista Vinnie Moore. A lo que tengo entendido es que estos presets pueden ser usados en Amplitube 5 en las versiones de pago. No en la versión gratuita de la Custom Shop. Pero si eres usuario de Amplitube 5 ya puedes tener acceso a estos presets. Así como a otros de otros guitarristas y artistas también que estuvieron regalando. Si quieres descargar Amplitube 5 en su versión gratuita. Aquí te voy a dejar el link para que veas el video tutorial de cómo instalar y autorizar Amplitube 5 versión gratuita en tu computadora Windows. Y nos vamos a la sección de los Giveaways amigas y amigos. Aquí puedes ganarte la colección de Arturia FX. Todavía tienes algunos días para participar. Simplemente aquí en esta parte seleccionas una respuesta. Le pones Arturia. Te pide tu correo y tu nombre. Y puedes hacer algunas otras actividades para incrementar más tus oportunidades de ganar. Me encontré con este Giveaway también en el que te puedes ganar este simulador de AMP llamado Geneva de Westminster FX. Simplemente ingresas con tu correo. Seleccionas este pequeño cuadrito. O también puedes ingresar con tu Facebook a este Giveaway en el que puedes hacer otras actividades para incrementar las posibilidades de ganar. Me encontré con este otro Giveaway también en el que te puedes ganar este pedal. El Pigtronics Constellator. De nueva cuenta ingresas con tu correo o con tu Facebook. Seleccionas esta pequeña casilla y listo. Este Giveaway de Pure Mix sigue activo en el que te puedes ganar este Immerse Virtual Studio All Access. Esta plataforma en la que puedes escuchar tus mezclas oyéndolas desde las perspectivas de estudios de clase mundial. Para acceder puedes usar cualquiera de tus redes sociales o tu correo. Y ya tienes acceso a este Giveaway. Me encontré con un concurso de Psymatics que se llama Producer Week 2021 Beat Contest. En el que puedes descargar unos loops de guitarra. Puedes hacer algunos beats. Puedes hacer una canción con ellos. Están regalando $3,000 en efectivo. Están regalando sus plugins también. Y están regalando todos los paquetes de Psymatics. Aquí está cuando termina para mandar las canciones y cuando van a escoger al ganador. Y por acá por abajo están algunas de las reglas de este concurso de Psymatics. Por supuesto amigos y amigos abajo también les dejo los links para todas las ofertas y mega descuentos que me encontré en herramientas de producción musical y plugins. Por ahí pongo la cantidad del descuento que obtienes en la compra de cualquiera de estos plugins en estas tiendas. Todo está abajo en la descripción y en el primer comentario para que los vean y chequen. Hasta 80-90% de descuento en muchos productos. Hazme saber cuál fue tu plugin favorito de esta lista. Cuál fue tu giveaway favorito de esta lista. Abajo en los comentarios. Y no te olvides de ir a mi página underhunter.com donde tengo algunas cosas adicionales totalmente gratis para ti. Tengo un par de libros PDF, uno para productores musicales, el otro para guitarristas. Tengo un set de herramientas como presets de algunos plugins, super paquetes de impulsos de guitarra, mi plantilla de Cubase de mezcla y flujo de trabajo. Y no te olvides de checar mi blog el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Muchas gracias por ver el video amigas y amigos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.